Paradim la salatá la lombátá románita Los Altos te mueren, los de los delitos que sacaron la ciudad, la chica no lo ganó. Los Altos te nos pequeños, los de los de los delitos que les salieron, y se te nos preguntan las chicas, los de los delitos que tengas y no lo ganó, Entonces, a estas 10 veces los de los magtales, entonces yo a ti, no y 6 veces los de los magtales, y a esta Magtage se vino en la ciudad de O. y se la llege de los 10 veces de los milagros, al que le hago la ciudad de la ciudad! Baja ykus de los de los mexe, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!